Hola gente, espero que estén super bien aquí con otro video GTA V Bueno, un video así todo rapido aquí con amigos Aguila, Gamer y Lionel, saludan ¿Qué pasó? ¡Uh! Futuro cuñado, saluda, Gamer el futuro cuñado Y Lionel Álvarez, saluda Hola, yo soy el padrino, yo soy el padrino Ah sí, no, este no, el video es especialmente hecho para mi futura novia, esposa y más ¿Listo Gamer? ¿Listo Gamer? Que lo vea ella pues Ya dice que no me acuerdo de ella y que bueno, que la distancia y que hay que acortar la distancia en un futuro muy cercano Bueno, listo Bueno gente, vamos a mostrar aquí unos vehículos nuevos que le ven Bueno, lo mismo que ha hecho todo el mundo, mostrar vehículos nuevos que salieron de la nueva actualización Pero vamos a mostrarlo de un modo diferente acá Ya, listo, pues aquí primero primero vamos a empezar con el auto de mi amigo Aguila Es el, ¿cómo se llama este? El Jester El Jester El Jester Bueno, aquí lo tiene pues, aquí pues un modelo pues más tuneado pues con, bueno, con modificación y toda esta vaina Color muy pulida, color muy pulida y todo, para que más, fíjalo ya Ahí está Es mi cromado Eso, mi cromado, aquí de sorpresa ante tu vehículo Aguila ¿Ya? Modelos de 2014, modelo de 1.4 litros, frenos de disco, bueno, ya, bueno Aquí tenemos otro auto ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? El Alfa El Alfa El Alfa Es auto muy bonito pues, pero pues tiene un toque así como que digamos algo normalcito Pero pues aguanta, aguanta también un resto, muy bonito Ahí lo tienen, como siempre que Gamerla su toque femenino y su toque masculino del vehículo Bien pulido, bien bonito Esto es bueno Gamer es tremendo macho, yo, tremendo machote A ver el puñado que tengo, si no Aquí está el otro que, ¿cuál es este? El turismo El turismo El turismo El turismo Aquí está el turismo, pues, atuñado R Al máximo Al máximo o no, al máximo Olé Bueno Al máximo Al máximo Al máximo Vamos, al máximo Está atuñado al máximo y pues bueno, ahí Y este pues es el mío, pues ya todos los vehículos los puse a Ya los puse de todos color rojo, todos bonitos Pues, ahí está, bien, bien Aquí está todo pulido, todo bonito Es una versión, digamos, no tan, no tan tuneada como la de Amigo Águila Que es este Que tiene un alegrón diferente Y todo eso es muy básico, ya no, no está tan tuneado, así full, full, full Pero está bien, ahí Y pues tenemos la avioneta nueva que sacaron, pues el avión o lo que sea Que es bonito, es bonito, tratamos de dar una vueltica ahí con alguna fortuna, ¿no? Y bueno Y bueno, aquí está echando humo, pero eso es normal, ¿no? Pues es que estaban volando ahorita y tú No, mentira Unas cuantas quitas que pasaron por ahí, pero ya Y bueno Aquí están los vehículos Nos han dicho Este vehículo Este Y este Y este son los vehículos nuevos que sacaron de la actualización 1.11, creo ¿Sí? ¿Sí sabes? Y bueno, yo compré uno Mi amigo compreón cada y todo Y bueno, como Son unos millonarios escépticos ahí Que compran todo lo que sale Pero bueno, sí eso Rico Yo también Yo no soy Yo también estoy rico En serio Rico y bueno Tengo 100, güey, no mames Tengo 100 millones yo Tengo 100 millones yo Ah, no vea pues Ay, no pues Humildad ¿En serio? El hombre recompensas Él pone todas recompensas de 9000 dólares Y no pone recompensas que de 1000 dólares, 3000 dólares por ahorrar Pero bueno Claro Bueno, vamos a dar una vueltica aquí El primero que monta conmigo, a ver Epa, montate Bueno, listo Listo Ey, 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 ey Ey, ey, ey Se están peleando por montarse ya pues Ey, 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 ey Pero Este perrosito me sacó Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, ey A la buena, a la buena Ey, ey, no, no, no No, no Ay Lionel Lionel, Lionel Ya, ya, ya Deja grabar pues, hombre Eimer No Eso Eso Te saco, gamer Eso Ey, cuñado hace caso Dale, dale, dale Dale, dale Espérate, espérate, espérate No, es que no me No me deja montar No, no, no No, no A ver A ver No, se daño, se averío Ah, ah Lionel, lo jodiste Lionel, lo jodiste total Lionel es un cabroncito a lo serio Uy, orden marcial Uy, orden marcial Uy, orden marcial de una vez Así pagas el daño de esta ion Eh, águila, puedes traer otro Bueno, creo que fue para eso Epa Dinero Ah, no, no fue dinero Aguila, águila, puedes traer otro ion de estos Simón Otro ion de estos Ah, se averío No funciona Se deben de alejar, a ver Dale, dale Dale, dale Dale, dale No, que va a explotar esa vaina acá Mientras águila, mientras águila, águila trae su Su coso Vamos a dar una vueltica a los otros, a ver Mira, mira Y cabrón Que que no, no No, no Ay, ¿dónde vas? Ay, ¿dónde vas? No, no No Mira, mira Vénganse, vénganse para acá Vénganse para acá para que mi avión Mi hijo de puta me mató Vénganse para acá para que mi avión Vénganse, cabrón Cabroncitos, espérate, verás Espérate y verás Van dos veces Tengo que matarte dos veces Tengo que matarte dos veces No te... No te sabes Tengo que matarte dos veces de más Vénganse, vénanse No me tienes que chocar tu Vénganse ¿Cómo, gajila? Que me venga Ya me vengo pues Carajo Acá donde yo estoy Ojo que hay un ataque Un ataque de bandas por acá, cuidado Justamente ahí No, 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 no ¿Quién está ahí? ¿De qué lado? Si no, no va a aparecer mi vehículo Espera, espera, espera Llevo porque es que el cabezón ese de ellos Me mató Corre, corre Corre, corre Me mató No, no, no Espérate No me sigan No me sigan El cuñado me dejó por acá solo Cuñado, ¿qué pasa? No, no somos familia pues Ay, qué cuñado El me enseñó bien diésel, ¿no? Antes de irse de este mundo, él me enseñó el mío los últimos Trukini a él de cómo conducir estos vehículos. Si se quedan de aquel lado, no va a aparecer. Venga, 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 hagan caso, hagan caso, hagan caso, yo me voy por aquí a ver. Venga hasta donde voy, fue de acá. A ver. Mira. Es que yo pienso que el señor me quito más a manejar. Ah, carajo, no, pero. A mí es Vin Diesel, viejo. No, Vin Diesel, Vin Diesel es, es... Calvito y sabe manejar el carro. Vin Diesel manejando... No, 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 no. Es Vin Diesel manejando bicicleta, era un maestro, en serio. Un maestro manejando un carro, manejando un carro, ha. No, Aguila. ¿Dónde vas? Eso, derrapaba. Ahí fue cabroncito. Eso, derrapaba con bicicleta de Vin Diesel. Y, ah, aquí te agarro. Desaparece mi, mi, mi avioneta. Eso lo destruyo esto. Hay bien que le la lleven con el Cargo Bot. Buah, a ver, a ver... Eso lo destruyo. ¡No no 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 no! Yo quito yo, quito yo, quito yo, quito yo Yo le puse un C4 Oye hijos de su mamá Dicen que estaba al ladito de esa vaina Casi me vuelan Ayy, yo me helado ¡Qué mierda! ¡Oh! El carajo, ¿qué pasó? ¿Qué? Bueno ¡Muy! Ok, mirada puede estar un vehículo bueno Te estabas quedándote porque el vehículo era lento Yo puedo traer uno mejor A ver Gamer No Leonel, pon la voz normal No ponga ese modificador de voz Que feo es eso No pat, cada vez que voy a por mi vehiculo, voy a por mi avioneta Ya eh Venga, venga pa'ca Muchachones No, no, la voz normal Leonel, Leonel Vos si no, carajo Tira, tira, tira Tira Bueno Leonel Ya me has faltado una por matarte Me lo cambiaron de color, tira Viste, yo te dije Yo te dije Leonel, falta otra Tú me mataste dos veces de más No, no, tú me mataste dos veces Y sin justa razón A lo serio, respeto No, 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 no Ahora si Tengo la avioneta 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 Listo, ya quedamos Cinco a cinco, no más No, no más, no más No, no, a mi no me la digan A mi no me la digan A mi no me la digan Tengo la avioneta ¡Muele! ¡Muele! No, Leonel, Leonel Ven, ven, vamos Necesito montar una prueba de aviones aviones El cielo, una Mira, otra vez el mismo auto Sí La cara está ahí otra vez ¡Sémbrate todos, malditos rasteos! Eres goloso Eres goloso ¡Golosa! Eres goloso Yo manejo en reversa Veado, me enseñó El viejo El viejo El... 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 Envidia, ¿cierto? Envidia, no, yo hay todo un... ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Eres goloso ¡Cabrón! ¡Ole, ole! ¡No me ha hecho la policía encima Que después me va a estar confiscando el carno Otra vez ¡Oh, sí, es cierto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me entiendo! ¿Dónde está el avión? ¡Águila! ¡Águila! ¡Me entiendo! ¿Aguila, ya aparcaste el avión? ¡Águila! 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 A ver, parquealo, parquealo. Espera, espera que ya está aterrizando el avión. ¡Está bien sordo! ¡Cuidado, Estrella! ¡Águila! No, no, es que a veces... No, no, no. No está sordo. ¡Láguila, lúpa, na! ¡Láguila, lúpa, na! ¡No, no, no, no! ¡Olé! ¡Olé, ole, ole! ¡Hala, hala, hala! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Oh, sí! ¡El hala, hala y el... ¡Láguila! ¡El... ¡Láguila! ¡Láguila, lo siento, pero es que... ¡Eso! ¡Láguila! ¡Láguila! ¡Gamer, si te saca no es culpa mía! ¡Ué, ué, ué! ¡Ué, ué! ¡Ué, ué! ¡Ué, ué! ¡Le hice puente en claro que eso! ¡Pero lo loco, pues! ¡Pero lo loco, pues! ¡Pero lo loco pues! ¡Hay aguila! ¡Ya, ya! Hay como una fuente para aterrizar eh, hay como una fuente para aterrizar, cuando se detienen los motores completamente Si, una sana, una sana Oye, no queremos saber de volar Pues, el avión tiene una, para que el avión tiene una, la maniobrabilidad del avión es muy buena Mira que a diferencia de otros aviones, es mucho más fácil Y más, más como más, más chula, más como más, eh, no descontola tanto Exacto, exacto Bueno, vamos a aterrizar, vamos a aterrizar, vamos a aterrizar, vamos a aterrizar sin llanar, ¿listo? A ver, o nos matamos, o aterrizamos, una de dos O nos matamos, es A ver, es más seguro que, es más seguro que se mate, pero No, pero era, yo aterricé, yo aterricé la otra vez con, con el Luxor así A ver, a ver, a ver, a ver Espera, 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 espera Uy, que avioncito, ¿quién pide un, un AC-130, carajo? Puse un AC-130 justamente ahí ¡PRENA! 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 ¡PERENA! aterrizamos aterrizamos espera, espera, espera espera, espera matamos ya, esa idea no se puede aterrizar sin llantas, en serio con el Luzo Luna aterrizé con llantas pues voy a enseñar como es esto como si parece de volar vamos a estar con un Luzo con un Luzo aterrizé sin llantas en serio esta esta mas chula voy a pedir otro venganse para aca todos eeeh 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 no 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 le de por que me cago en la puta voy a que a la policia me la armó Me mató justo en la... Mucho hijo de su mamá Me mató justamente Montándome a la 630 Cabroncito Así te quería hacer Busca Me trajo un avión y que voy Desde lejos A por él Y luego tú Vienes y me lo rompes Pero no hables tan rápido Así es el destino En el cielo No, no me mates ya Ya, ya No, no, no Ahí voy, ya A ver si vuelas con un motor A ver Ah, bueno Lionel, Lionel Pero es que... Ahí, ahí, ahí Eh, eso se llama traición Eso se llama traición por la espalda No jodas, Lionel Espera ti, verás Estaba metido en el river porque ya sabes ¿Oíste? En la boca Si me hiciste tú Si me hiciste tú Pero, pero habla Habla despacio No, está demasiado Raci No, está demasiado Despacio Sí, eso Me quedo Como a A Complejado Porque no entiendo nada Es como otro idioma Otro idioma Yoda, Yoda ¿Qué hago con mi vehículo, eh? Ole, mi auto Ahí ¿Confiscaron mi auto? Me ha empezado una vez ¿ sadece mierda? ¿Y ya van los perros? ¿Quién? Mira, mira ¡Pero, gira! ¡Veo, gira, gira! ¡Veo, gira, gira! Me auto los copiscaron Vas al frente a ella ¡Veo, gira, gira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Míralo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¡Ah! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Leonel, leonel! ¡Ve, ve, ve! Ve, Gamer subió el carro hacia allá. Yo sé por qué no es la amarilla, eh. ¡Ey! ¡Vioné ahí! Me han reconfiqué el carro. Ah, me dañaron mi motor. Me dañaron mi motor. Lo voltearon, lo voltearon. Me dañaron mi motor. Me llevaron el carro. No, lo acabaron de confiscar, hermano. Yo les voy a enseñar cómo terrestre esta belleza. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Hala ahí! ¡Uy! ¡Eh, por Dios! Lionel, confiscaron tu auto y el mío. No, coinciden en el auto de Gamer y el mío. No, yo también no. ¿Qué hago en Gamer? ¡Aquí chocas! ¡Ay, mi mierda! ¡Vamos, Gamer! ¡Buenas! ¡A ver, a ver! ¡Ey, ey, ey! ¡El avión está fallando! ¡Ay, mi mierda! ¡Vamos, Gamer! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Detén esa cosa! ¡Ey, ey! ¡No le espare! ¡No le espare! ¡No le espare! ¡Detén esa cosa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dala arriba! ¡Ay, qué malo! A ver, a ver. A ver, a ver. Yo lo... Y yo maté a Junel. No, no, fue sin querer. No, fue sin querer. No, no, no. Ya sé que fue sin querer. No, no, no. Ya sé. Fue sin querer, fue sin querer. Fue sin querer. A ver, ay, 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 pero Aguila por favor. Me puso el carro por debajo. Ej, Ej, Ej. Ej, Ej, Ej. Ej, 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 Ej. Ej, 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 Ej. Clom, ayúdame. No, no, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahí sí, ¿no? A ver, a ver. A ver, eso es que... Ahí le toca... Ahí hay que enseñarle las malas. Porque no aprende, no aprende. El Clom, malvado. Hay que poner una barricada aquí. Hay que poner una barricada aquí. El Clom es malvado. Poncalo, poncalo, poncalo. Poncalo, poncalo, poncalo. Oh, 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 oh. ¿Qué pasó, qué pasó? Ajá, volvió vengativo. Vale, vale, vale. Uy, uy, shh. No, no, no. No, no, no lo hagas. No, no lo hagas. No, no lo hagas. Yo, no lo hagas ya. Mira. Listo, ya. Venganza completa ya. Mira, me pesas tu vehiculo porque siento que una bala va detras de mi Uy, lo maté Uy, Gamer mata a Lionel, Gamer, Uy, como así, muerte doble, a lo serio, que fue eso Yo lo maté con pistola Dime Si Si? Aaaah, Lionel mató al Gamer, cabroncito este, hijo, como mamá me está Ey, ey, ey Venta, pues, a ver Venta, lánzate Está en el cielo, yo creo A ver Si ¿Puedo 3 puntos, Blanc? A ver si la respeto en el Gamer Ah, ya lo viste, ya lo viste, ahí se ha hecho Señor Jajaja Uepa, wejé Ay, no sirve, ya me sirve Pero bueno, cabroncito este se ha salvado serio Bueno, bueno, vamos a hacer una carrera, vamos a hacer una carrera acá en, en el aeropuerto Vamos a hacer una carrera, pidan sus autos Venga, pidan sus autos, pidan sus autos Venga, 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 voy a llamar en mi, venga, yo voy a reparar mi vehículo y traigan sus autos ¿Para ir a alguno de los otros? Ah, no, pues otros autos dirían Si, se ha traído otro auto Igual del, el hacker o Ush, ya de explosión pura Yo no sé, voy a traer, yo tengo el único que tengo así, veloz, pues el ADER Yo acabo de llamar a Jester Ole, ole, Lionel, 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 ya, 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 ven a la, la huada pues ya Deja llamar a mi carro al otro A ver, va, a ver ¿Con cuál carro? ¿Con qué carro? Joquete, mesa Yo tengo el ADER Yo tengo el ADER Llamar a traer mi ADER El ADER ¿El que es? A ver, es el ADER El ADER Si Si, yo me traje el ¿Sigue? El ADER OY A ver, va, 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 va Ay, a lo serio ¿Qué hijo de su mamá, a lo serio? ¿Ya me está sacando la piedra este chino, chino cabroncito, a lo serio? ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Dejelo, que si esto es de un auto, este auto tiene que pagar los 12 mil dólares, a lo serio El ADER, pues es que tengo un mío sacar ese auto, porque lo destruyo yo sin querer y me cobran 12 mil dólares por reparar este vehículo Cuñado, 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 múntate, puedes, múntate Venga, a ver Vale, le trae el bebé Vale, porque después se alarga más el video Ha sido lo más fuero Opa, eso Yo no sabía que era con ADER Ay, por Dios Venga, vamos para acá, venga La situación sería esta Dar la vuelta a todo esto, vea La carrera iniciaría desde aquí, ¿listo? Vea Con balance, con balance Nada de explosivos Prohibidos los explosivos Vea, la carrera iniciaría desde aquí, digámoslo aquí Desde acá, ¿listo? Hola, hola, hola Hola, hola Atrás de aquí Sería desde aquí, vea Desde aquí, ¿listo? Listo Listo Atrás de ahí, entonces Sería Ir por aquí, vea Muchachos Ir por este lado Por aquí Damos la vueltica aquí No me disparen Damos la vueltica Hasta así nos disparamos con lo que sea Disparar, no explosivos Damos la vueltica por acá Aquí es hermoso como yo las doy Y... Bueno, sí Los chumanan, sí Ok Y le damos la vueltica aquí Una... Le damos... Hijo de jantaro Le damos unas... A ver, unas cuatro vueltas Y llegaríamos al mismo punto, ¿listo? Cuatro vueltas llegando al mismo punto de partida, bueno Bueno Se valen choques Disparos Eh... Lo que ustedes gusten Y tengan... En su... 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 Las cuatro vueltas Las cuatro vueltas Las cuatro vueltas Inisaríamos acá y terminaríamos acá, ¿listo? Cuando la granada explote Sí, 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 sí Pero bien lejos, ¿no? Porque explota todo acá Cuando la granada explote, todos salimos, ¿va? A ver... Listo cy... La, póngase vivo Fuerte, pues Eh, eh... EmperSome Sin dispararse... Sin dispararse... Al... 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 Al vehículo Ah, pues al lado con el moco ¡Epa! 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 ¡Ala! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! A ver, a ver, a ver Dios, cuñado, ¿qué pasa? Yo lo he disparado ¡Ay, vamos! ¡Hijote! Vamos, una, una Y aquí la van en cabeza A ver También voy de una, a ver No, voy de última, pero A ver ¡Uy! ¿Gamer se fue? Ah, pobre Se fue el gamer, muchos al lado Oye, oye, no, no, todos se fueron Todos se fueron, no puede ser Error de servidor Pausemos acá, muchachos Más, 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 más ¿Qué? Bájomelo, bájomelo A ver A ver A ver ¿A qué te refieres con que Águila le dé más? ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Ah, no, yo lo he dicho Más, más, más ¿Cómo así? Uy, no Estos todavía están Estos todavía están solos por ahí Pues no sé ¿Vamos a dar una vueltica en el carro? A ver Ese Águila y Lionel Tienen su Tienen su maña rara ¿Sú serio? Ojo con eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Leonel? ¿Qué? Lionel, no jodas Ahorita no Esto llama la atención De todo el mundo, pues Águila ¿Qué vas a estar haciendo? No, no me vengas aquí No me vengas solo Ah, que te doy, que te doy Ah, que te doy Ah, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy ¿Por qué no? Lionel, ¿por qué pusiste precio a mi cabeza, Lionel? Yo no fui Oh, no, sí Dice Lionel te acaba de poner una recompensa de 9000 dólares Uh, ¿qué nomás? ¿Y cómo no? Sí, a dónde está No Oh, sí, a dónde está Ah, me acertó Ah, me acertó Yo soy pacífico Bueno, la carrera primero La carrera primero Yo te hacemos una partida Que a que me cojan A que te cojo ratón Ándale, ándale Porque como nos han... No sé qué pasó Bueno, la cocción fue que nos... El servidor nos votó a todos A mí o a todos Entonces quedó la carrera así como que bueno Como que... Como que bueno Sí Listo Ah, ahí se me va a caer, ahí se me va a caer No, eso le... Listo, ven acá, vengan Vengan con sus vehículos Ah, no, 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 no No te veo nada, no te veo nada 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 No te veo nada Dale, muchachón que van 20, más media hora ya No demoren Ahí vamos Uy Llegué A ver El Infinity Bueno, Leonel ya está aquí con el Infinity Falta... Gamer y falta Águila A ver, tú Tú y yo, ven Tira Tira Dale, pues Una Dos, tres, va Haba que este Leonel es tramposo, trampa, trampa Trampa Tramposo Tramposo Espera, espera No, 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 no No le sacas ahora, sí, ¿no? La vuelta, la vuelta, entera, entera, vámonos Ahí, tío A ver A ver A ver A ver A ver No, la atallí A ver 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 Yonel Yonel No huyas Yonel Me voy a rebasar Yonel Ahí está el cabroncito restado A ver Ay no, no vale Cuñao, 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 cuñao Cuñao, qué pasa Cuñao Los voy a rebasar, los arrebase, los arrebase Me pasa nada en reversa, papá ¿Qué maneja en reversa? Bien diesel No más Invento que rato Ay, de la mamá Bueno, nos vamos A ver, vamos a empezar la bien A ver Ya conocen el circuito Ya, aquí para acá Gira Gira, gira el café Yo puedo, yo puedo, yo puedo Es el traje de línea Eeeh No No Ay, mierda Ay, mierda Eeeh Ay, 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 ay Ay, ala, ala, ala A ver A ver A ver A ver A ver A ver No, espere Bonyo, ¿Bonyo, dónde? A ver A ver A ver Vamos, vamos Eh, maldito arratero, no, no Jaira, Jaira, bájale, eh, mirad, 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 mirad. Olé, 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 olé. Yo no fui, yo no fui. Qué cabrones, qué cabrones, qué cabrones, qué cabrones. Se pasaron de mierda todos, eh. Yo no, no, yo disparé a esa vaina y yo no sé qué pasó ahí, pero bueno. Usted sabe, usted sabe No, ¿quién? ¿a dónde vas? Mira, maldito perra ¡Vamos a que ya vamos a morir! ¡En todas maneras! ¡Lyoné! 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 ¡No! ¡Lyoné! 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 ¡No! ¡Tú también! ¡Tú estarás! ¡Tú estarás! ¡Tú estarás! ¡Tú estarás! ¡Tú estarás! ¡Tú estarás! Cabroncito ese ¿Qué es ese? ¿Tú? ¡Ay! ¿Cómo? ¡Uy! ¡Perdón! Un cívico que atravesó una carretera, ¿no? Sí, sí ¡Ah! Me arrebasé todo por eso ¡Y me va a pasear un vete! ¡No! ¡No! ¡Voy el primero! ¡Voy el primero! ¡Me atropelle! ¡Aguila! ¡Aguila! ¡Campeón! ¡Aguila! ¡Campeón! ¡El gamer! ¡Mijo! Águila, ¿sabes qué le pasa a los campeones? ¡Muchas cosas malas! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Gamer! ¡Por favor! ¡Ja! 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 Hala, 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 carajo Ya, ya, Gameron Oh, Gameron Hago el todo Pero fue dos veces tú y yo una nomás Aguila Hoy fue hijo de su mamada por dios Cabroncito ese me mato Esa es la última vuelta, es la última vuelta Mato a un pe... No, pues es que esto ya es de un degenero O sea, ya no sé, ya no es Es que, que última vuelta hay no que el que mate Yo la voy a ganar legalmente Sin matar a nadie Bueno, al de nadito que se me atravesó Bueno, voy por mi auto, espere Voy por mi auto Uy Te mate Autito, autito, autito Nadie, gana esta carrera Nadie no gana Yo la gane No No Hasta ahí No, nadie ha visto que ha ganado Uy, perdona Aguila No te he visto Aguila Uy, perdona Aguila Ay, ay, perdón Hijo de Ahí fue Hijo de Y se me lleva a mi Y se me... Tremenda rata de cañería No sé, se me llevo el auto Eh Ladrón, ladrón, policía A mi me falta nada más de acabar la carrera y ya gano ¡Maldito el gamer! ock a timer Por dios Ah, gamer No tiene sus coches no sor wied un avión es lo que se muestra con el avión a ver esta morgando a mi ya 2 contra mi uish a ver a ver frente a mi a ver que es mas rapido un cohete o un auto a ver el que esta allá a ver Yo estoy acá enfrente, a ver ¿Quién es más rápido, el cohete o el automóvil? Adivinen quién va a ganar la carrera Nosotros somos amigos o estamos en una partida a muerte Yo no sé, eso es todo un poco aquí Yo gané la carrera legalmente Ahí la cantó Ahora sí ha matado a gente No te muevas Bien, te maté Pero pagué 12.000, no importa Y si le pegué misilazo ahí en toda la cara En toda la face para que aprendan No, no, déjate de mí ¿Qué tal es lo que usted me está diciendo? Ah, la mierda, escopeta Me jago una puta Ay, ya, ya, no quiero ir Ay, ya, ya Y otra vez Otra vez y me va a matar gamer como siempre Otra vez y me va a matar gamer Aguila, ¿qué pasa? Ya, me va a matar gamer otra vez Y otra Y otra, y otra Bueno, bueno, ya Venga, ya, ya no más Vamos a esperar el video ya no más Ya no, ya me muere 38 minutos Venga Y otra, y otra, y otra Venga, venga, lo espero acá Acuérdense que no tengo carro, tío Venga, lo espero acá también No tengo auto, venga A ver A ver, a ver, a ver, a ver Ya, 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 venga Ya, vamos a esperar el video ¿Puede listo? Oh, mira quién le fue Estos cabrones, a lo serio No lo pueden ver uno que viene Que tiran el auto y todo lo que tengan por delante A ver, ya Queden ahí, queden ahí Claro, porque los dos apuntados Gente, gente Vamos, vamos Venga, 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 venga para acá Hice esto, hice esto con todo Hice esto con todo A ver Sí, de momento, Lionel Sí, águila Vengan, vengan, venga, venga, para acá Águila, Lionel, Lionel Vener se fue, se fue, se fue, se fue. Vener se fue. Se fue. Ida a faltar tú. Ah, ni modo. No, no me gusta. A ver, a ver. No, no, los hermanos Wonka mejor. Que sean dos mejor que tres o cuatro. Uy. Con los manos todos. A ver. A ver. No, yo no quiero despedir el video así, no. Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a despedir el video ya porque ya vamos por 40 minutos ya. Ya nos pasamos de 40 minutos ya. Y esa gente. Ahí, ahí como saben. De frente, de frente. Así como saben. Así que en ahí quietecito. A ver, pa. A ver, aquí en ahí. Los hermanos Wonka, que en quietecito. Eso sí. Hijos de. Eime. Eime. Cuñado, que pasa, cuñado, que pasa. Esto puede dañar la relación, que pasa. No va a comentar eso. Venga, nunca me comentó cómo llamaba a su hermana. Ah. Nunca, nunca, pero bueno. ¿Cómo llamaba a su hermana? ¿Cómo? Es que era esto. No. A ver, a ver. A ver. Gamer, gamer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No. Gamer. Gamer. ¿Cómo se llama? Nombre real y no me mientas. A ver. Gamer. ¿Qué era? Gamer. Uy. Bueno. No, no, no. Oye, ya más tú. Oye, guay. ¡Sue guarda de espalda! ¡Sue guarda de espalda! ¡Ay, güey! Deja saber. ¡Sue guarda de espalda! ¡Sue guarda de espalda! ¡Sue guarda de espalda! ¡Sue guarda de espalda! ¡Sue! 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 A ver, mucha desconfianza. Mucha desconfianza aquí, a ver. Espera que Gamer va a hacer algo. Espera. Gamer, Gamer. No, es un arma muy pesada para... ¿Para qué? ¡Epa! ¡Ay! ¡Aguila! ¡Me apuñaleaste! ¡Asqueroso! ¡Águila! ¡Pice! ¡Cuñado! ¡Cuñado! ¡Cura venganza! ¡Cura venganza! ¡Cura venganza! A ver. ¡Yo me voy! 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 Estos son tejas para bazooka, ¿no? Que me rompas mi carro. ¡Aguila! ¡Ves! ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¡Por NARMIA! ¡Aguila! ¿Por qué corres? ¡Ey! ¡Águila! ¡Me atropella con un auto que no esté él! ¡Uy! ¡Uy! Ahora se ve... un par de segundas. ¿Y Gamer que es Gamer? ¡Parece rico y peor! ¡Apitola! ¡No te matas de a pitola! ¡Y! ¡Por NARMIA! ¿Cuál es la nueva? ¿Esta es la nueva? Eh... ¿La pesada? ¿Esta es la nueva? ¿Cómo? ¿Esta no es? La pesada es esta. ¿Cómo hay llamas? Se llama la... ¿Y cuál es la pesada? ¿Usted sabe? Esa es la... ¿Cómo hay llamas? ¿Cómo hay llamas? Vamos a ver mostrado a la gente que hace la pistola pesada. Aguila. Ya. Que ama Paisalbo. Que en paz descanses Aguila. Hágame un... Los hermanos Wonka murieron. Los hermanos Wonka murieron. Los hermanos Wonka murieron. Sí, somos hermanos Willy Wonka. Vente hermano... ¿Donde? Los Willy Wonka, los hermanos, los brother Wonka Venga, 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 ya Gamer, pues venga para dedicarle este video a tu hermana, pues, cuál es el nombre de ella Decirle, este video está hecho, dedicado, editado, comentado y producido por Kira Para la hermana de Gamer, mi futuro cuñado y el padrino Águila Gamer Gamer, no quiere decir, bueno, en un futuro muy cercano, no sabremos el nombre de la futura Está a laitos, pero yo voy Eso, muchacha, vamos a especial, viva, vamos a pedirlo ya ¿Listo ya? Sí Eso, mira, mira Eso Eso, general Pero si, epa Es como, como todo Ahí ya Bueno, bueno Listo, gente, espero que les guste el video Like al video, suscríbete, comenten, favorito, lo que ustedes gusten Disfruten del video Y bueno, pukkawasky, dijimos y hicimos Y bueno Cuida, bye bye, chao, chao a todos Saludos Así es Listo Listo, pues, falta pues Listo, pues, siempre